Prestemos atención por algunos minutos a esta palabra, Lucas 1.18 Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste a mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario Pero cuando salió no les podía hablar Y comprendieron que había visto visión en el santuario Él les hablaba por señas y permaneció mudo Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth Y se recluyó en su casa por cinco meses Gloria al Señor Amén, díganle a su hermano Sus palabras se cumplirán a su tiempo Amén No solamente se cumplirán Se cumplirán a su Kairos A su tiempo Allí Gabriel, el ángel utiliza la palabra Kairos Le dijo a Zacarías Mis palabras, o sea la palabra que te he dado Se cumplirán a su tiempo Yo quiero tomar unos quince minutos para introducirnos en este rema La palabra se cumplirá a su tiempo Amén Gloria al Señor Hay cuatro elementos aquí fundamentales Número uno Promesa Diga promesa Para que Dios cumpla su palabra Tiene que haber una promesa Diga promesa ¿Cuál fue la promesa? Zacarías Era un anciano Que Pertenecía a la clase sacerdotal Era de la descendencia de Abías Se había casado con Elizabeth Y el sacerdote de aquella época Solo venía de un padre sacerdote O sea el sacerdocio era hereditario Tenía que ser de la tribu de Leví De los descendientes de Aarón Por esa línea Así que la oración de Zacarías Siempre fue Tener un hijo que fuera varón Pero pasó el tiempo y nunca tuvo ese hijo Se hicieron ancianos Se hicieron viejos Y no tuvieron ese hijo Pero Ahora Le tocó en suerte Entrar a su santuario A ofrecer el incienso Cosa que ocurría En el turno de la mañana Más o menos a las nueve de la mañana Y en el turno de la tarde Más o menos A las tres de la tarde Y estaba ofreciendo el incienso Cuando se le apareció un ángel A la derecha del altar del incienso Y le dijo Zacarías no temas Tu oración ha sido oída Tu mujer Elizabeth Te dará luz un hijo Y este será grande Será llamado hijo del altísimo Y Será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Y Zacarías responde al ángel ¿Cómo será esto? Pues yo soy ya viejo Para que Dios cumpla su palabra Tiene que haber una promesa Zacarías recibió una promesa Aunque seas anciano Aunque seas viejo Aunque tu mujer sea viejo Sea una anciana vieja Tendrás un hijo Esta noche Yo creo que Dios tiene promesa para ti Esta noche yo estoy seguro Que Dios tiene promesa para alguien aquí Y la promesa de Dios Va directo En varios sentidos La promesa de Dios Va directo a tu necesidad Si hay alguien enfermo La promesa dice Por la llaga de Cristo Fuimos nosotros curados Si hay alguien en necesidad financiera La promesa dice Mío es el oro Mío es la plata Ha dicho Jehová de los ejércitos Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Si hay una necesidad En la casa En la familia La promesa dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Pero la promesa También va Dirigida En el propósito de Dios Diga Propósito de Dios Dios siempre Tiene un propósito Dios tiene un propósito Diga Dios tiene un propósito Dígalo otra vez Dios tiene un propósito Y la promesa Va dirigida En el propósito Que Dios Tiene para ti Y esta noche No hay nadie Que me esté escuchando Para quien Dios No tenga un propósito Así que Como Dios Tiene un propósito En tu vida Dios también Le dará promesas A tu corazón Para que ese propósito Se cumpla Que hacía Zacarías Zacarías Dice Ofrecía el incienso Mientras él lo hacía El pueblo La multitud Estaba fuera del templo Orando Diga Orando Para que Dios Cumpla su palabra Tiene que haber Oración Diga oración Dígalo más fuerte Por favor Dígalo Como que está convencido Dígalo Como que esta noche Vamos a orar Para que esa promesa Se cumpla Amén Oración Oración Zacarías Entró Todo el elemento Habla de oración Dice El altar Altar Es oración Dice Era el altar Del incienso Y la Biblia dice Que nuestras oraciones Son como El incienso Grato Que sube A la presencia De Dios Zacarías Oraba Y el pueblo Dice a Dios Misericordia Pero estas palabras Se cumplirán Si llenas tu corazón De oración Estas palabras Se cumplirán Si llenas el altar De oración La oración eficaz Del justo Puede Mucho Mucho Número tres Estas palabras Se cumplirán De una manera Sobrenatural Diga Sobrenatural Diga otra vez Sobrenatural Dígalo otra vez Sobrenatural Vuelva a decirlo Sobrenatural ¿Por qué? Porque lo que es natural No necesita Que Dios intervenga ¿Cuántos me pueden ver? De donde usted está Usted me puede ver Levante su mano Si me puede ver Muy bien Yo quiero orar por ustedes Para que Dios les diera vista ¿Pero qué sucede? No necesitan Esa oración ¿Alguien me está Escuchando? Entonces usted Es natural Que usted me vea Es sobrenatural Si alguien está ciego Y luego puede ver ¿Me está escuchando? Entonces Ninguna promesa De Dios Es natural No ore Por lo natural No ore Que su esposo Sea hermoso Ya es natural Que él sea Misericordia Dios Misericordia Yo si tengo que orar Pastor Me dijo una hermana Yo si tengo que orar Mis palabras Se cumplirán Pero se cumplirán En lo sobrenatural De una manera De una manera Sobrenatural Esta noche Es una noche Sobrenatural Aleluya Este kairos Es un kairos Sobrenatural Por eso el ángel Le dijo En el versículo 20 Mis palabras Se cumplirán A su kairos Porque lo sobrenatural De Dios No ocurre En nuestro reloj Lo sobrenatural De Dios No ocurre En nuestro calendario Lo sobrenatural De Dios No ocurre Según nuestro reloj Lo sobrenatural De Dios Ocurre Según el kairos De Dios Note esto Que cosas Sobrenaturales Hay Es natural Que usted Venga al altar Y esté aquí Levante manos Es natural Claro Indudable Pero que es Lo sobrenatural Que cuando Tú estés Allí en el altar Te aparezca Un ángel Oh Eso si es Sobrenatural Una hermana Me dijo Pastor Yo estaba orando En el altar Y me apareció Un ángel Pero era negro Y tenía Un saco negro Y una camisa verde Yo dije Ah hermana Ese es un Jujier del distrito 1 Es un servidor Un servidor Del distrito 1 No No era ningún ángel Era un Amén Lo sobrenatural Es que estés Orando Y te aparezca Un ángel Pues a Zacarías Cuando oraba Le apareció Un ángel Cuando hay un elemento Sobrenatural Oye esta rema Cuando Dios Interviene Con un elemento Sobrenatural Es sólo el indicio De que Una cadena De elementos Sobrenaturales Vendrán a tu vida Y esta palabra Es un indicio Que Dios Te está preparando Para lo sobrenatural Un ángel Luego el ángel Habló Santo Dios ¿Cuántos han escuchado A un ángel? Un ángel Que habla Luego el ángel Que da el mensaje Le dice El muchacho Que vas a tener Con tu mujer Será lleno Del Espíritu Santo Desde el vientre Santo Dios Cuántas cosas Sobrenaturales Y luego Que Zacarías Pregunta ¿Cómo será esto? Mi mujer es vieja Yo soy viejo Mi mujer es de edad Avanzada El ángel le dice Quedarás mudo Wow Santo Dios Creo que debemos orar Que otra vez Venga el ángel Y ponga muda Mucha gente Mucha gente Debe quedarse muda Me mandó una hermana Una petición Y me mandó el video Pastor Ore por mi esposo Que no me deja dormir Y es que el hombre Ronca como un cuarto De máquina Hermano Y el esposo Me mandó otro video Pastor Ore por mi esposa Que no me deja vivir Porque desde la mañana Hasta que se duerme Es una sola habladera Entonces ella habla Ella habla de día Y el ronca de noche Cualquier parecido Es Siempre he dicho Que me quedan mejor Los chistes Que los versículos Quedarás mudo Cuando Zacarías Cuando Zacarías sale El pueblo Dice la Biblia El pueblo Entendió Que había visto Visión En el santuario Dígame un amén Por favor Que es Que es todo lo que estoy diciendo Por favor A ver si alguien me ha entendido Que es todo lo que Todo es sobrenatural Todo es sobrenatural Y cuando se van Dice Cumplidos los días De su ministerio Se fueron a su casa Y que paso allá En la casa Dice Y concibió su mujer La viejita Concibió Eso es algo Sobrenatural Si hay muchachas Y son muchachas Y no pueden concebir Ahora tú te imaginas Una vieja Pero concibió Porque en mis palabras Se cumplirán A su tiempo Dígame un amén Mis palabras Se cumplirán A su tiempo Diga Mis palabras Se cumplirán A su tiempo Y se cumplirá De una manera Sobrenatural